Apodo por el que te conozca, tu familia o amigos. El Lobo de la Cumbia, el Lobo de los Escenarios, tanto los fans como mi familia y todos, pues siempre me han dicho así. El Lobo de la Cumbia es un mote que algunos amigos locutores, me lo fueron diciendo por mi apellido, Villalobos, el Lobo de la Cumbia, uno de ellos fue Andrés Zapata, el Tigrín, un gran amigo también, gran locutor de Perote, que en la máquina 97-7, pues ahí trabajábamos juntos y ahí me empezó a decir el Lobo de la Cumbia, el Lobo de la Cumbia y se quedó el mote. ¿De qué tienes ganas? Seguir luchando, seguir trabajando, me encanta estar arriba de un escenario, me gusta muchísimo ver cómo la gente disfruta mis canciones y bueno, tengo ganas de pedirle a Dios que me deje muchos años más. ¿Última canción que has escuchado? Escuchando la radio, escuché un tema de mis amigos Los Vela, ¿verdad? Y me encantó, muy dinámico, muy movido. ¿Qué objetivo? ¿No has cumplido como músico? Con mi grupo llegar a la internacionalización, ¿verdad? Lo que no me pasó en el grupo anterior que estuve, que fueron los Casinos de Chucho Pinto, que logramos viajar a Estados Unidos y a varios países más con temas como Juana la Cubana, Perdóname, y bueno, es algo que me falta con mi grupo, ¿verdad? Empezar a trabajar los mercados de Estados Unidos, de Centro y Sudamérica. ¿Un momento chistoso que hayas vivido en el escenario? En Jico una vez cantando Ríe Payaso, caminando hacia enfrente, no me di cuenta del escenario y bueno, cuando me di cuenta estaba tirado en el piso y ahí me levanté y seguí cantando el tema de Ríe Payaso. Fue algo que nunca se me olvida. Cuéntanos un secreto. Tengo 61 años de edad. Era un secreto. Además de la cumbia, ¿qué géneros musicales escuchas? Me gusta mucho la balada, siempre. La balada fue parte de mi vida desde que yo empecé muy jovencito, ¿verdad? Me fui metiendo a la cumbia, bueno, por la necesidad, con mi inicio con Nativo Show hace 42 años a cantar. Pues me empezaron ellos a enseñar a cantar cumbia. Yo no sabía, yo cantaba balada, cantaba música de iglesias, pero ha sido también parte de mi vida la balada. Me gusta mucho, desde muy niño me gustaba cantar. Después, a los 15 años entré al seminario, tenía ilusiones de ser sacerdote y ahí estuve tres años y bueno, pues recibí clases de las monjitas de canto, me ayudaron mucho y ya. También fue mi compañero Hugo Fernández. Hugo Fernández y yo estudiamos juntos la secundaria ya en Piedras Negras. Empezamos a aprender a tocar juntos la guitarra. Su hermano Felipe nos enseñaba y empezamos a llevar las primeras serenatas. De ahí, pues mi enamoramiento por la música. Mi padre tocaba mandolina y yo aprendí a tocar guitarra y juntos ahí en las tardes en la casa, pues compartíamos ambos. Tu ídolo de la música es... Alberto Cortés, un hombre con una tesitura y una voz enorme y con temas de mucho sentimiento y con grandes mensajes, que pues ya poco lo estamos viviendo actualmente. ¿Tienes algún ritual antes de subir al escenario? Me encomiendo mi vida y mi actuación a Dios, que me ilumine para hacer las cosas bien, que me permita tener pues la emoción de poder transmitir a la gente las canciones, de poder llevarles un rato de esparcimiento y siempre, siempre hago una oración antes de subir al escenario. Haz una crítica constructiva a la cumbia. La cumbia creo que está volviendo a retomar su lugar. Las aguas están volviendo a su caos en el sureste de México. ¿Por qué? Porque los sureños, los cumbieros nos dormimos. Un momento que nos quedamos dormidos. También los medios, ¿verdad? Nos voltearon un poquito la espalda y se fueron un poco más por el dinero que traían todos nuestros amigos del norte, ¿verdad? Que venían con ganas de conquista y lograron conquistar el sureste. Es un género pues desde que fue, antes de la banda fue el pasito durunguense, ¿verdad? Y venían con cosas nuevas, con espectáculos nuevos, con vestuarios nuevos y la gente pues como toda moda se dejó llevar. Las aguas están regresando a su cauce. Creo que los del sur nos dimos cuenta que había también que echarle muchas ganas en los medios, había que echarle muchas ganas también en el show para poder llevar a la gente, no solamente la música, sino también todo lo que complementa esto. Lo mejor que te ha pasado una presentación es... Un niño en una silla de ruedas fue una vez a verme a un baile y lo subí a cantar conmigo al escenario, cantamos juntos, me quería mucho y me hizo llorar, ¿no? Me hizo llorar porque a veces no sabes cuánta gente a través del radio, a través de la televisión te logra ver y pues te quiere mucho. Y este niño me dejó un sentimiento muy profundo, muy emotivo. ¿Un momento emotivo en tu vida? Bueno, pues momentos cruciales, pues terribles, la verdad, un momento que sentí que yo ya tendría que dejar esta situación, pues fue cuando murió mi padre y tenía que trabajar esa noche, ¿verdad? Salí del cementerio en un taxi directo al lugar donde tenía que actuar y te juro que fue una noche de lágrimas, toda la noche de llorar, no podía cantar, pero pues le ofrecí esa tocada a él y logramos salir adelante. Despíete cantando tu canción preferida. Dedicada para todo mi público, con mucho cariño.